buenos días amigos vamos a comenzar con un avance de lo que es la obra de la Costa Verde que une Chorrillos con la punta que lo va a unir y bueno comenzamos así con una vista desde lo alto cómo está el avance y un saludo especial para todos los seguidores de Canal Radio a Joan Emil García y a Laura Cristina Sánchez Becerra a Walter Queirolo a Vilfredo Yupanqui a Víctor Maita a Tonia Polinario a Polsito Peruvian a Roberto Barzalo y Osvaldo Pajuelo que siempre comentan y visitan nuestro canal no bueno vamos a pasar ya a las tomas de abajo es la parte antes de yendo más para San Miguel pasando la avenida Santa Rosa ahí están los avances y y y y y y y es la parte de y esto hay el ator Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video